El Quinto Regimiento, canción de la guerra. El 19 de julio, en el patio de un convento, el Partido Comunista fundó el Quinto Regimiento. Con el Quinto, 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 con el Quinto Regimiento, a morirme voy al frente, primera línea de fuego. Con Galán y el Campesino, con Lister y con Modesto, con el Comandante Carlos, no hay miliciano con miedo. Con los cuatro batallones que Madrid están defendiendo, se va lo mejor de España, la flor más roja del pueblo.